¡Uuuh! ¡Vá para allá! ¡Bájate! ¡Salud! ¡Mira, Kiara! ¡Mira, mírate! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Ahora, chicos, el público! ¡Querés hurra para mi presentación aquí! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, favoritos! ¡Vamos a tomar un saludo! ¡La hecha! ¡Ciara! ¡La hecha! ¡Jaikon! ¡Ponte ahora! ¡A la hora de la torta! ¡Ven, rapidito! ¡Rapidito!